Con mi martillo, martillo, martillo Con mi martillo, 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 martillo Subiendo a la escalera, tus zapatos mojados me hicieron resbalar Se le rompió una cuerda y el pobre barba negra Y el pobre barba negra no podía más tocar En alta mar, en alta mar, en alta mar Y a todos los planetas que te quieren y te aman ¡Algurio! ¡Feluz! ¡Tierra! ¡Marte! ¡Múbile! ¡A turno! ¡Urano! ¡A turno! ¡Y fruto! ¡Sol, solecito, paleta muy mojito! ¡Hoy y mañana y todo el mar! ¡Sol, solecito, paleta muy mojito! ¡Hoy y mañana y todo el mar! 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 Por menos yo, que tengo las llaves de San Simón.